Mierda, no tengo cuchillo. ¿No les puedo meter un patadón? Me ha invadido el espíritu gallego, lo siento. Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre Resident Evil 4 Remake, hablando sobre los problemas que presentaban sus escenas cinemáticas y de cómo suponían un extraño downgrade con respecto al videojuego original en algunos momentos, a pesar de ser una clara mejoría en otros. Ese vídeo llegó a las 2.000 visitas, por lo cual os estoy muy agradecido, y además lo petó bastante en TikTok, donde uno de los fragmentos subidos alcanzó la nada desdeñable cifra de 400.000 reproducciones. Esto, obviamente, atrajo a muchísima gente a mi controversial opinión, y no faltaban aquellos que me tildaban de fanboy, amargado, hater y una docena de palabras más. Y como panacea caída del cielo, llegó Crowcat, para hacer un vídeo de fanboy, hater, amargado y una docena de palabras más. Raro sería que no conocierais a Crowcat, aunque es probable que muchos hayáis visto algún vídeo suyo sin saber quién es. Se trata de un youtuber con un largo recorrido, que hace vídeos sobre videojuegos, generalmente centrándose en polémicas, downgrades y demás. Pero, en lugar de comentar con una agradable voz como la del Menda, sus vídeos se adhieren a la premisa del muestra, no cuentes, y ofrece su mensaje a través de la simple y sencilla edición de vídeo. Tiene mucho mérito así de entrada, eso es indudable. Te pone un clip del Far Cry 2 teniendo físicas guapísimas, luego otro del Far Cry 5 luciendo cutre y teniendo físicas de mierda, y ala, Far Cry 2 es un videojuego más detallado que Far Cry 5. Te pone unas declaraciones de un desarrollador diciendo que Cyberpunk 2077 va a ser la polla, y después un clip del juego bugueándose a saco. Es sencillo, pero es directo y se entiende el mensaje. El problema surge cuando utiliza este sistema para manipular y promover una evidente nostalgia infinita. Bajo la mirada de Crowcat, cualquier tiempo pasado fue mejor. GTA 4 es mejor que GTA 5, Gears of War 2 es mejor que Gears 5, etc, etc. Y como sus vídeos no incluyen comentarios de ningún tipo, falta contexto y matizaciones por todas partes. Por ejemplo, es cierto que Gears of War 5 carece del impacto que presentan algunas animaciones y efectos de partículas de Gears 2, pero no se menciona en ningún momento el evidente cambio en la jugabilidad a partir del cuarto juego, que convierte a este hecho en una mejor opción, puesto que ahora, por ejemplo, la sensación de impacto en el enemigo es superior. Es cierto que Far Cry 2 introduce elementos de físicas que se perderían en entregas venideras, y que hacen palidecer a la ausencia de detalle de Far Cry 5, pero en ese vídeo no se habla de que muchos de los elementos incluidos en Far Cry 2 eran básicamente inútiles, y solo estaban ahí por ser la moda de la época, con Crysis como rey de la colina a batir. Y sí, GTA 4 posee físicas superiores a las del quinto videojuego de la franquicia, pero también se trata de un videojuego mucho más pequeño, con muchas menos opciones en lo referente a vehículos y posibilidades en general. Al carecer de puntualizaciones o matices de cualquier tipo, solo quedan los clips, y mostrados de la forma en la que los muestra el colega Crowcat siempre mandan el mismo mensaje, que ahora los videojuegos son peores porque los desarrolladores se lo curran menos y las empresas nos toman por tontos y bla bla bla. El caso es que ha hecho un vídeo comparando Resident Evil 4 y su remake, llamado Resident Evil 4 con alma versus remake sin alma. El vídeo es justo lo que podría uno esperarse de este youtuber, una pieza muy bien facturada que emite un mensaje eminentemente estúpido y poco matizado. Si se observa con un poco de ojo crítico, puede sacarse como conclusión que el sonido del remake es menos atmosférico, lo cual le quita cierta gracia e inmersión a algunos escenarios, como la iglesia, que en el videojuego original es presentada con esa lluvia y esos sonidos tétricos, mientras que en el remake se nos muestra de forma más estándar. Y también muestra los problemas en las cinemáticas de los que yo hablé, pero sin comentar nada al respecto. Si el vídeo va de que Resident Evil 4 remake no tiene alma, debe entenderse que todo lo mostrado busca apoyar esa premisa, pero que las cinemáticas estén realizadas de forma distinta no es sinónimo de que el videojuego tenga o no tenga alma. Pero esa comparativa, ¿a qué ha venido? ¿Sabes? ¿Por qué ha puesto esas dos escenas a comparar? ¿Qué tengo yo que sacar en claro como espectador de esto? ¿Que el original está mejor dirigido? ¿O qué? ¿Las voces? Ah, vale, que lo que... Vale, que esto no lo va a hacer el remake, ¿no? Que están... ¿Ves cómo se organizan entre ellos y todo el rollo, no? Que ves como uno le dice, tira por ahí, no sé qué, agárrenlo, no sé qué. ¿Por qué estos hombres? ¡Bloquean el paso! Es verdad... Coño, es verdad. Es verdad que aquí se les nota más... Más zombies, no más... Aquí no hay ningún tipo de organización. Es simplemente, pues bueno, cada uno va a su puta bola, ¿no? Y de repente sale este con la motosierra. Soy capaz de entenderlo, ¿eh? Soy capaz de ver esto y entender que, obviamente, ahí en el original está más guay. Pero, tío, no me puedes decir que el remake no tiene alma. Por favor, o sea, no puede ser. No puede ser, ¿no? No sé. A mí esto me parece ya exagerado, tío. Decir que el remake no tiene alma. O ponerlo lado a lado como para intentar dejar mal al remake. Y además, aquí se ofrecen como ejemplos de esto características absolutamente estúpidas. Como el contenido cortado, el voice acting o algunas animaciones. ¿Qué demonios? ¿Qué significa que una obra tenga alma? Es un concepto extremadamente abstracto que, para empezar, parte de los gustos de cada persona. Yo qué sé, por ejemplo, Journey es una obra que quizá podría catalogarse como que tiene mucha alma. Pero a lo mejor a alguien que no le guste el juego le suda la polla y por lo tanto considera que no tiene alma. No es un criterio razonable. Y además es imposible de explicar, como el propio concepto de alma. ¿A qué se refiere Crowcat con alma? ¿A identidad? Resident Evil 4 Remake es una de las obras recientes con mayor cantidad de fanarts. Para eso debe ser una obra con identidad. ¿Qué demonios? Estamos hablando de Capcom. Este videojuego tiene más identidad en un pixel que la mitad de la industria del videojuego. Ni siquiera puede uno apoyarse en todo el tema de que es un videojuego menos loco. Porque sigue teniendo una buena cantidad de absolutas flipadas. Algunas completamente nuevas o mejoradas con respecto a la entrega original, de hecho. Este video, que ha sido bastante infame en Twitter desde su publicación, denota un enorme fallo a la hora de valorar el arte. Y es uno en el que cae absolutamente todo el mundo en todos los medios artísticos. No es precisamente nueva esa opinión que tilda a todos los blockbusters en general, y al cine de superhéroes en particular, de ser productos horribles hechos por comité en una sala de juntas para sacar todos los billetes posibles a los idiotas fans del género. Todo nacido de una animadversión hacia el género por ser extremadamente popular. Del mismo modo que todas las empresas son malvadas en su concepción, todas las obras están hechas por artistas. Ya sea un triple A de millones de dólares con explosiones y graficotes, o un indie hecho por cuatro personas consistente en andar hacia adelante. El alma no es un concepto válido para valorar el arte. ¿Qué demonios? Ni siquiera debería ser un concepto válido para que la gente se mate por ahí, pero lo lleva siendo desde, yo que sé, la Guerra Santa. Es importante saber qué hace bueno o malo a las obras a las que nos enfrentamos, y se empieza llamando a las cosas por su nombre. Poco más por mi parte. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo un poco alejado de mi tónica habitual, y que sigáis disfrutando de Resident Evil 4 Remake, que está bastante guapo. Y ante todo, pasad buena semana, gente, que es lo importante. Vale, una yerbita roja. Muy bien. ¿Disfruta matando gallegos? O sea, en realidad la respuesta es sí, pero no porque sean gallegos, sino porque están guapos. O sea, ha quedado casi peor, ¿no? Pero me refiero que me gusta porque el juego está guapo. Pero que sean gallegos me es indiferente. Me da igual que sean gallegos, que sean... yo que sé. Que sean de... no sé, de cualquier lado. Porque claro, ahora que me pongo a decir sitio, pues también me voy a quedar mal siempre, ¿no? Pero especialmente si son gallegos, efectivamente.